Hola, en este vídeo vamos a hacer la siguiente lámina de círculos. Que no se os olvide darle a la campanita para suscribiros al canal y poder ver futuros vídeos de programas informáticos. En primer lugar, lo que yo voy a hacer es, aunque tenga muy pocas cotas, se puede sacar. Yo voy a sacar el rectángulo que mide en eje X, mide 10, tabulación eje Y, 8. Ahí tengo el rectángulo, bueno, este rectángulo le puedo cambiar de color y le puedo editar la polilínea con EditPol. En grosor, ya, EditPol, selecciono la polilínea, grosor, 0,1. Bueno, ya está. Tiene dos líneas, atravesando el rectángulo, ya lo tengo. Y ahora tiene los diferentes círculos. Vale, pues esta pieza, la gracia que tiene esta pieza es dibujar todos esos círculos con los diferentes comandos. Entonces, en primer lugar, yo voy a coger centro radio. Entonces, el primer punto será este de aquí y el segundo punto, el radio, será el vértice. Es decir, no hace falta que meta en escritura el radio. Es decir, puede ser una referencia a objetos. ¿De acuerdo? Lo mismo, este círculo, este círculo. Y con simetría hago los otros dos. El círculo del medio, me voy a la capa blanca y el círculo del medio, pues es tangente, tangente, tangente. Entonces, este círculo será tangente, tangente y tangente a todos estos. Y ya tengo, pues, todos esos de ahí. El círculo de arriba será tangente, tangente, radio. Es decir, tangente a este, tangente a este y radio 3. Entonces, estoy radio 3 y ya tengo ese círculo. Y lo mismo con este. Será círculo, tangente, tangente, radio 3. Ahí está el radio 3. Y con simetría, este círculo de aquí, ahí, ahí. Y este círculo de ahí, ahí. Vale. Pues ya tengo casi todos los de la figura. Lo siguiente que voy a hacer es una polilínea que es de aquí, aquí, aquí. Ah, no ha salido ese círculo de aquí. Pues entonces yo voy a simetría y, mira, voy a coger de ahí, ya está. El, 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 el rectángulo exterior. El rectángulo exterior. Eh, pues yo me voy al color azul y voy polilínea y hago una polilínea. Ahí. Y, ahí. Ya está. Eh, comando recortar. Comando recortar. Esta línea de aquí, esta línea de aquí. Las elimino. Ahora, edit poll. Grosor. 0,1. Ya la tengo. Bueno, hay una opción que es igualar propiedades. Aquí, que es muy útil. Entonces, si yo le doy igualar propiedades. Entonces digo, esta línea, quiero que iguale las propiedades a esta otra. Y todas las propiedades que tenga esta línea, me las transfiere al resto de las líneas. Y ahora, con simetría, yo hago todas estas. Ya lo tengo. ¿Veis? Esta, ya está. Eh, lo siguiente que tengo que hacer, es, si yo quiero, edit poll. Voy a juntar ese rectángulo. Entonces digo, edit poll, juntar. Y digo, quiero juntar todas estas líneas. Estas líneas, estas líneas, estas líneas. Intro. Y ya lo tengo todo junto. Y ahora, con una equidistancia. Como esto tiene... Bueno, no puedo, porque es radio 3, si no toca el vértice. Pues nada. Lo que vamos a hacer es un círculo, que es centro radio. Entonces es este centro, y el radio va a ser, control, botón derecho, va a ser la tangente a ese círculo de ahí. Ya está. Por cierto, esto es en capa blanca. ¿Vale? Eh, repito. Es círculo, círculo, centro radio. Es centro ahí. Y el punto final, el radio va a ser la tangente... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tangente a ahí. Vale. Simetría. Simetría. Y, por último, lo que tengo que hacer es la polilínea exterior. Esto se haría más fácil con empalme, pero como lo vamos a ver en vídeos posteriores, en el siguiente vídeo, de hecho, esta, pues lo voy a hacer alargando las líneas, y ahora, comando recortar, selecciono toda la pieza y digo, quiero recortar estas líneas, estas de arriba, estas de ahí y estas de ahí. Y ahora, para que salga el color azul, igualar propiedades, de esta línea de azul aquí a esta, bueno, edit poll, lo que voy a hacer es juntar, voy a juntar esas líneas. ¿Veis? Aunque seleccione toda la figura, como está unido, pues el rectángulo, automáticamente, pues lo reconoce. Y ahora, en igualar propiedades, igualo esas propiedades. Y ya tengo la figura hecha. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, no olvidéis ponerla en los comentarios y darle a la campanita para futuros vídeos. Hasta luego.